Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a este maravilloso escenario iluminado para un partido que esperemos ilumine desde el terreno de juego. Fernando Palomo junto a Mario Alberto Quempes y qué lindo partido el que nos ofrece la Liga MX hoy. Tigres contra el temible Monterrey. La verdad que tenemos un partido muy interesante por delante, dos equipos que se la juegan todo a 90 minutos. La tensión es máxima en el estadio. Por eso todas las miradas lo acompañarán durante lo que dure el partido, será una de las grandes figuras. Hay que tener sangre fría para esa definición. Luis Quiñones, pelota al segundo palo. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Quiere pegarle. Buena defensa, aplausos. Ahí se viene mano a mano con el arquero, ojo. El clásico tiene gol en la pizarra. Lo ha clavado el visitante nomás. Entretenido hasta ahora, aún así lo estamos. Genial cómo llegó para recuperar. Disparo muy fuerte, que se va muy desviado. Sí, yo creo que le pegó demasiado fuerte como para asegurar el golpe hoy. Fue todo al revés. Este pase tiene potencial. Y en esta jugada, ni fu ni fa. Rogelio Furemori. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Ese balón es suyo, de nuevo, en su propia área. Quiñac. Se puede venir en el pato. ¡Gol! ¡Qué momento! La verdad, Fernando, es lo que estábamos esperando. Un fútbol muy ofensivo y esa habilidad para gambetear a la defensa y definir. Y la pizarra, por ahora, uno a uno. Solo tiene a uno para vencer, lo tiene. Atalla con Maris y sigue el juego. André Pierre Guignac. Sigue, claro, lo damos. ¡Oh, cómo de salvar a su equipo era gol seguro! Fíjate, el arquero, cómo abraza a su compañero. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Maximeza. Rogelio Furemori. ¡Le pega ahora! ¡Gran tapado del arquero! ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero se muestra? Tiro de esquina justo al corazón del área. Ha tapado muy bien esa pelota. Luis Quiñones. Cuidado con ese pase. ¡Le pega! ¡Le pega! ¡Arriba se pusieron en el mercado! Bueno, señores, vamos a repasar para este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. Ahora te digo, este jugador es un fenómeno, ¿no? Porque mirá que tenía en la defensa todo por delante y, sin embargo, consiguió combatir. El partido por ahora, 2 a 1. ¡Uh, qué fácil se lo llevó! Bien bloqueado eso. La pelota que pega en la mano, ahí falta. Enorme la recuperación del balón. ¡Ahí llega la ayuda! ¡Pelota el primer palo! Es impecable como el arquero logra capturar la pelota. ¡Buena pelota entre líneas! ¡Echanse! ¡Kiñak! ¡Qué grande el arquero reaccionó como cuando mamá grita que está la cena! Lo que está moviendo es la película del hombre araña. Es impresionante este arquero. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Ha llegado muy bien a robar la pelota, puede ser. Linda primera parte que hemos visto descansar ahora al terminar los primeros 45 de este 2 a 1. Hay un espacio para crecer, futbolísticamente hablando, desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Todo preparado, todo listo. Arrancamos la segunda parte. Esa pelota buena. Muy inteligente, metiendo el balón al espacio. ¡Ahí está otro gol! Y alegría en el equipo que quedan dos arriba. ¡Buen partido! Y bueno, acá tenemos, señores, una doble pared detrás de la defensa. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora, yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora, es el que más disfruta. Un equipo que recupera, es un equipo que está bien parado. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Recupera muy bien en su propia área. Y ahora se van a lanzar desenfrenados, el ataque, la contra. Y ahí busca este equipo a darle continuidad a la transición. ¡Brillante como picó la fruta! Sigue en marcha el ataque. Y cambiar el partido 3 a 2 en la pizarra Vaya festival de gol Maxi Mesa Que bien que le ha quedado la pelota Falti será pelota detenida Para Tigres De aquel más 30 minutos le queda en el partido Buena acción defensiva No se puede andar regalando Una pelota así Filtró una buena pelota Gran recepción en el peligro Gol ¿Qué me contás Malito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que no sé si es merecido Pero los goles Solo que marcan la diferencia Señores La repetición de este balón Metido en profundidad Con un peligro Que es donde se empieza a animar La gran jugada Acá en la repetición Vemos con qué fuerza Le pega esa pelota Para que esta Vaya derechito Adentro del árbol Esto está 4 a 2 Y les aseguro Que veremos más Buena recuperación En zona de peligro Ahí la tiene Para ponerse a uno ¡Parece! Cae el gol Que renueva La esperanza Crece de nuevo La ilusión 4 a 3 Un solo gol De diferencia Puede pasar cualquier cosa Llega y se queda Con la pelota Maxi Mesa Vacación del enfoque ¡Gol! Se desempato Todo ¡Gol! Tremenda contra Se vendrán no uno Sino dos cambios En este momento Este es un partido Para guardar En el recuerdo Y un gol Majestuoso Guido Pizarro Nico López Han regalado La pelota Se vienen Con todo Atacando Para romper El empate Grande el patrón Ahí está la pelota Y ahí va el pase atrás Bloquea Pero la jugada Continúa Se viene ¡Bate! ¡Bate! Los visitantes Lo están fetejando A poco Para que termine Este clásico Lo tienen En sus manos Ya Quiñac Están perdiendo Por uno Con este ataque Se pueden renovar Esperanzas Sigue adelante Buena conducción Se queda la bocha En pies del rival Y con esto Se desactiva La alarma Ojo con este pase Y ahora Nada de eso Va a andar comprando El árbitro Siga, siga Y se quita la marca Y se quita la marca De encima Si va a ser gol Un claro ejemplo Que los equipos Superan Las individualidades Se recuperan Para emparejar El partido ¡Qué habilidad Para equipos El rivales! ¡Peguales de ahí nomás! Y han conseguido Alejar El peligro Era buena Esto es lo último Que contamos Del partido La historia Para el clásico Quedará marcada Por este empate Bueno, la verdad Fernando No podemos Ponerle la coronita A un equipo ganador Porque no lo hubo Pero realmente Estuvieron muy bien En la cancha Y dejaron Un lindo sabor De boca A todos los que vimos Este partido ¡Gracias!